Mi experiencia que tuve cuando llegué a Moffitt fue maravillosa, o sea, nada comparado con los otros hospitales en que yo he estado. Yo cogí esto en la parte personal como un wellness spa, yo le decía a mi marido, pues porque siempre hay que ver el lado positivo de las cosas, todo nos pasa por una razón de ser, así que me dieron un piso, en el quinto piso una habitación, mejor dicho, yo trabajaba mientras mi esposo estaba aquí por un mes y medio, trabajaba desde la habitación, yo le decía a room with a view como la película, porque mi computadora daba hacia una ventana, así que yo veía a través de mí todas las cosas positivas que había en mi alrededor, mi esposo estaba muy bien con su tratamiento, los empleados, los enfermeros, el trato de todo el mundo, excepcional, y cuando pasan estas situaciones de la vida, a veces tenemos que tomar medidas drásticas, medidas instantáneas, en el caso de mi esposo, leucemia no se puede esperar, hay que tomar acción, y eso fue lo que hicimos, ya a la semana estábamos aquí, mi esposo cogiendo la quimioterapia.